Hola a todos y bienvenidos a una nueva apertura para mi canal. Cuatro son de Turbo Impulso, uno de Cielos Rugientes y uno de Duelos Primgenios. Vamos allá. Empezaremos por los más antiguos. Vamos con Cielos Rugientes. Tenemos un Vagon, Exegut, Fletchling, Pikachu, Pidoff, Ultra Ball, Tropius, Maximo, otro Pikachu Reverse Hollow y Mega Rayquaza. Esta EX Full Art 105 de 108. Está guapísima y no la tengo. Vamos a por el segundo. Volbeat, No sepas, Spinda, Mad Keep, Chinchou, Dow Blade, Observaciones del Profesor Avedul, Lanthorn, como Reverse Hollow un Horsea. Y Macargo Half Art. Creo que dejaré este aquí, que me ha gustado bastante. Vamos ahora con los de Turbo Impulso. Tenemos dos en inglés y dos en castellano. Tenemos un Cubón. Elgem. Pansag. Piplup. Magnemite. Energía Ardiente. Fraxur. Heavy Boots. Como Reverse Hollow un Zorua. Y... Smergel. Vamos con el segundo sobre. Tenemos un Swinop. Ralts. Panzir. Meowth. Ghastly. Piloswine. Houndoom Spirit Link. Spiupa. Como Reverse Hollow u otro Houndoom Spirit Link. Guay. Y... Abomasnow. No nos ha traído mucha suerte en inglés. Vamos a ver si en castellano nos va mejor. Tenemos un Bronzer. Chespin. Piplup. Novi Bat. Otro Chespin. Braixen. Floet. Houndoom Spirit Link. Un Reverse Hollow... No. Turbo Raichu. Es la única Turbo que me faltaba. Está bastante, bastante guapa. Y... Chathot. También. Estas dos cartas me faltaban y son de las pocas ya que faltan. Aparte de las Full Arts de Turbo Impulso. Vamos con el último sobre. Tenemos un Raltz, Magnemite, Fennekin, Pancham, Miawth, Piedrabómez, Magneton, Pescador. Como Reverse Hollow, un Noi Bat. Y... Noi Burn. Bueno, vamos a hacer un repaso de las importantes. Teníamos un Raichu Turbo. Está precioso. Un Mega Raichuaza EX Full Art. Y la mejor de todas, un Chathot. Si os fijáis, debo haber abierto más de 30 sobres de Turbo Impulso. Y este es el primer Chathot que sale. Así que esto ha sido todo. Si os ha gustado agradecería mucho un like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.